318 Latino Podcast Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast 318 Latino, donde destacamos temas de relevancia para la comunidad del este de Texas y Luisiana. Pues como ya verán y es costumbre, nosotros siempre tenemos invitadasos y el día de hoy no es la excepción. Con ustedes tengo hoy para compartir un tema muy importante a mi queridísima Erika Torres. Erika, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir sobre el tema que vamos a hablar. A desarrollar ahorita, ¿verdad? Y se preguntarán, ¿y quién es Erika? Porque Erika como que calladita, calladita, pero se avienta, ¿no? Generalmente empiezo esta parte del podcast comentándole un poquito a la audiencia cómo conocí a los invitados. Y creo que Erika tú y yo ya nos habíamos conocido, coincidido tal vez en algunos eventos, pero no habíamos creado como esa relación, ese vínculo de, hey, ¿cómo estás? Y de repente un día estaba yo ahí trabajando y me entró un mensajito y me dicen, oye, yo estoy buscando un espacio para hablar del yoga en español. Y yo, ok. Y me empezó a compartir un poquito más de lo que ella hace, pero no solo es el yoga tradicional, pero también el estudio donde tú trabajas está certificado como, es el único estudio en el este de Texas certificado como yoga sensible al trauma, ¿verdad? Así es, en este momento es el único que tiene ese estudio y pues digamos que a eso se refiere ciertas clases, ciertas normas que siguen sabiendo lo que el trauma puede afectar, causar. Entonces en ese estudio cuidan cada detalle e implementan ciertas clases que son de mayor beneficio para esas personas que están buscando una alternativa para su trauma, algún trauma. Y me encanta porque parte de lo que el trauma hace es que pone tu sistema nervioso en alerta constante. Ese es uno de los mayores problemas cuando, cuando una persona ha experimentado trauma, su mecanismo de defensa es estar constantemente en alerta, en alerta. Entonces ahorita voy a compartir un poquito más de la experiencia que tuve porque me encantó, la verdad que tuve la oportunidad de participar en una sesión con Erika y fue una experiencia maravillosa. La verdad que eres una gran instructora, pero ahorita nos vamos para ese lado. Erika, para los que no te conocen todavía, platícanos un poquito de quién es Erika, de dónde eres originaria, cómo llegaste al este de Texas, cuéntanos un poquito. Bueno, yo nací en Guanajuato, San Luis de la Paz, para ser más exactos. Nací, crecí ahí, me casé, tuve mi primera hija, pero mi esposo ya era de los hombres que vienen a trabajar aquí en Estados Unidos. Entonces yo la primera vez que ingresé a Estados Unidos fue cuando, no recuerdo el año, mi hija la mayor tenía dos años y estuve en Mississippi en aquellos años. Pues nada de, yo creo que esto no era muy, no era posible por, por... Eran otros tiempos, ¿verdad? Otros tiempos, sí. No había, todo lo que encontramos ahora. Los recursos para proyectarse. Sí, la oportunidad. ¿Hace cuánto que estás radicando en el este de Texas? Aquí en el este de Texas, tengo 11 años aproximadamente. 11 años, ¿te gusta? 10, 11 años. Claro que me gusta, estoy muy, muy contenta, especialmente porque, digamos que en nuestra cultura, parte de lo que nos inculcan es el amor a nuestra familia. Y aquí es, ahí tengo mucha familia aquí, entonces me siento bendecida por eso. Tiene una familia grande. Así es. Muy grande y aparte de fiesteros, se siente una vibra muy bonita. Saludos a toda la familia. Así es, a todos. Sí, sí, a todos. No, no los nombramos, no acabamos. Exacto, pero sí tiene una familia muy bonita. Se distinguen por ese cálido abrazo que te dan, ¿verdad? Así es. Así es, qué bonito. Entonces, cuéntanos un poquito más, ¿cómo te mueves a Estados Unidos? Andas por aquí, por acá, hace 11 años llegas al este de Texas. ¿Cómo empieza tu jornada o cómo es que llegas a saber del yoga, no? Porque, o fue parte de tu vida durante todo esto, toda tu vida el yoga. No, mira, te voy a platicar en realidad de, digamos que el ejercicio que yo practicaba desde jovencita era correr. Esa fue parte de mi ejercicio físico, pero lo hacía sin llevar ningún, ¿cómo se puede decir? Lo hacía solamente yo ningún entrenamiento profesional. Entonces, este... Lo hacías como un hobby, quizás, ¿no? Sí, pero me refiero a que a veces no hacía el calentamiento adecuado, el previo, antes, después, este... Y, pero, ocho años atrás, ocho años antes, este, yo tuve problemas de mi columna. Lo que le llaman la asiática, que es cuando tienes problemas de discos. Una hernia en un disco, para ser más exactas. Este, pero sí, a mí me, eso me, pues me lastimó mucho emocionalmente también, porque, pues, ya no podía hacer ese ejercicio que tanto me gustaba. Pero, aparte de todo, pues sí, yo en ese tiempo yo tenía un trabajo y tuve que dejar de trabajar. Tenía mis niños más pequeños y me pasé meses prácticamente en cama. Digamos, mucha parte de mi vida era estar en cama con dolor físico y buscando tratamientos alternativos, tratando de evitar una cirugía, que era lo que yo más temía. Este, y, pues, sí, anduve con todo lo que uno conoce como buen mexicano, a sobanderos, quiroprácticos, de todo. Hierbas, tés, pomadas. Ajá, exactamente. Este, y, pues, eso fue como, hasta como un trauma, ¿verdad? Cuando lo pasa uno tanto tiempo, porque yo, yo a veces escucho algunas personas que tienen ese problema, pero en dos, tres días te recuperas. Entonces, este, lo mío fue muy... ¿Prolongado? Muy prolongado, fue, fue bastante prolongado, muy, un tiempo muy difícil, este, pero bueno. Fíjate, y, y a veces no nos damos cuenta, podemos ver caritas sonrientes cuando salimos a la calle, nunca nos imaginamos, porque tú eres una mujer que siempre regala una sonrisa a las personas cuando te las encuentras. Creo que yo llegué a coincidir contigo en algunos eventos de la comunidad del muerto, algo así, y, y siempre es una persona muy linda, uno nunca se imaginaría que has pasado por tanto, porque, esta es la verdad, cuando nos estamos enfrentando a enfermedades crónicas, enfermedades que golpean tu funcionamiento, ¿no? No, no solo como mujer, pero como profesionista, tuviste que dejar de trabajar, prácticamente te postraste en una cama, y siendo que, aunque no tenías la técnica o el entrenamiento adecuado para, para practicar correr, lo estabas haciendo, eras una mujer que te mantenías activa, ¿no? Y de pronto, pum, te quitan lo que te gusta hacer, actividad física, dejas de trabajar, y postrada en una cama, con dolor. Con dolor, un dolor bastante fuerte, incluso unos de mis, de mi alternativa que tomé, fue ir a México a probar con unos buenos doctores que me mencionaban. Este, por allá estuve como dos, tres meses, con tratamientos muy, muy fuertes, muchas inyecciones, muchos, este, masajes, de todo, pero regresé igual. No se podía, no se podía, entonces es, es muy difícil, pero, bueno, ahora ya hablo de yoga, porque pues yoga es una alternativa para... ¿Cómo llegó el yoga a tu vida? Porque supongo que llegó dentro de toda esta jornada de estar buscando tratamientos alternativos, ¿cierto? Mira, aparte de eso, sí, porque ya digamos que hubo, pues, un momento en el que se empezó a salir el sol, empecé a tener más, más movimiento, el dolor era menos, entonces, este, sí llegó, llegó un especialista, ya el que determinó si yo era candidata o no a cirugía, gracias a Dios que no, por, en aquel tiempo, pues, por mi edad que tenía y por el, la condición física, porque igual me había, había hecho mucho ejercicio durante mi vida, entonces, este, me, no fui candidata, pero sí me recomendó la natación y el yoga. Cuando, cuando eso pasó, te hablo de hace ocho años, más o menos, yo llegué a, a ir a un estudio y cuando mucho fueron diez clases de yoga, yo no lo practiqué, incluso después de que me fue recomendado, seguí el, la instrucción de la natación y era, fue lo que hice mucha parte de mi rehabilitación. Porque era lo que, en lo que encontrabas Relief, ¿no? Se me hacía muy, muy fácil, este, caminar sobre, sobre el agua y me sentí así como muy bien. Bueno, ¿y en qué punto te hace click y dices, yo quiero hacer yoga? Yo quiero, no solo hacer yoga, esta mujer es instructora de yoga. Así es de que, ¿en qué momento llegas a ese, ese conexión con lo que ahora te estás saliendo de tu zona de confort y dices, yo quiero ir porque quiero hablar de yoga? Mira, ¿qué, qué momento pasó eso? Mira que fue muy, muy bonito para mí incluso recordar y platicar de esto, porque precisamente fue durante COVID, este, en ese periodo yo tenía un trabajo de tiempo completo, tenía toda mi familia ahí, mi nieto, mi familia, mi familia grande, estábamos todos. Entonces, este, yo soy mucho de cocinar, a mí me encanta cocinar. Ay, qué rico. Este, y cocinó mucho, entonces, pues yo estaba feliz porque tenía a todos los que habían estado fueras, estaban en mi casa y pues yo me la pasaba cocinando. Amándolos ahí. Comiendo. Qué rico. Y viviendo una vida sedentaria. Y vaya que pasaron, pues no podía ir al gimnasio. No es excusa, ¿verdad? Pero pues eso pasó. Entonces, sí, cuando pasaron como tres, cuatro meses, no, empecé a sentirme mal. Dije, ¿qué está pasando? El rebote, me, lo sentí así inmediato y dije, estoy nada más comiendo, este, no haciendo ejercicio y, y encerrada y como que me, me asfixió. Te empezó a golpear la realidad, ¿no? Sí, dije, no, ocupo hacer un cambio y, y no sé, fíjate que, que siempre para la edad que yo tenía, pues tres años atrás, como que yo ya estaba en ese punto que dices, es que yo corrí, es que yo me levantaba temprano. Erick, ¿cuántos años tienes? Tengo 49, acabo de cumplir 49. Tan guapa. Gracias. Entonces, este, yo estaba en ese punto donde empiezas como a descuidarte y decir, ya soy mayor, ya pasó, yo, ya, ya, como ya te empiezas a, a quedar un paso atrás, este, y pues te digo, a mí me llegó ese punto que dije, no, necesito hacer algo. Yo, había visto yo una película de yoga, donde un, un, este, un, un hombre practicaba yoga, estaba en la cárcel y empezó a leer libros y empezó a hacer como que, como cosa de juego y después se hizo instructor y yo cuando vi esa historia a mí me, me, me encantó y como que dije, un, un recluso sin, sin tener ninguna oportunidad, nada más leyendo un libro y, y hacía unas posturas que yo me quedé así como, wow, o sea, fascinada. Entonces, este, yo, yo se me quedó en mi mente, se me quedó en mi mente y cuando yo decidí hacer un cambio, yo solamente dije, pues, voy a hacer yoga. Fue como tu inspiración. Mi inspiración y fue así nomás de repente, dije, voy a hacer yoga, entonces empecé a buscar en mi celular tutoriales, clases en YouTube y, y empecé, hice un cambio así drástico, de repente dije, mi alarma va a estar a las cinco de la mañana todos los días, lunes a viernes, voy a hacer mi clase a esa hora, me baño, hago mi oración de día y luego ya después lo que siga y esa constancia la mantuve por dos años y, a mí me, me revivió. Te cambió la vida. Me revivió completamente, este, al principio era muy difícil levantarte temprano, también hacer el yoga, de repente algunas posturas se me hacían como aburridas, como que yo decía, ¿y a qué horas voy a, a bajar de peso? A estar en forma, a sudar, como que yo esperaba eso, pero fíjate que yo tenía ya para ese tiempo también muchos malestares, como te digo, ya la edad te empieza a llegar. Yo en ese tiempo tenía ya este, un problema del, del dolor del túnel carpal, le llaman, me parece ser un dolor en una, en una mano que te da muy fuerte, te hacen cirugías y todo. Es como la asiática, pero aquí en la mano. ¡Ay, Dios mío! Este, yo ya tenía eso, este, tenía muchos problemas de acidez, problemas estomacales, insomnio, dormía muy noche. Entonces, cuando yo empecé a hacer yoga, me voy dando cuenta como a los dos, tres, cuatro meses, ya, ya no tenía nada de eso. Y yo no había hecho ningún otro cambio como cuando estás consumiendo algún producto, que dices, no, nada, nada, solamente hacía el yoga y este, entonces, bueno, yo cuando me empecé a sentir bien, empecé a compartir así con algunas amistades o así, me decían, ¿y tú qué haces? No, pues hago yoga. ¿Y qué es yoga? Y yo me quedaba así, ¿qué es yoga? No sé cómo explicar, pero yo lo hago y me siento bien. Entonces, este, no sé, después empecé a buscar, dije, me gustaría tener una, un entrenamiento, un, un... ¿Una certificación? Una certificación, empecé a, a buscar, pero todavía estábamos en tiempo de pandemia. ¿Hace cuánto que te certificaste como instructora de yoga? Hace en noviembre del dos mil veintidós, sí, hace un año con unos meses. Súper bien. Y creo que, si no me equivoco, habías estado en otro estudio, ¿verdad? ¿Cómo se llama el estudio donde estás ahorita? Ah, donde estoy ahorita se llama Freedom Yoga. Freedom Yoga, que es donde me invitaste a participar de la clase, ¿verdad? Sí, pero... Entonces, antes estabas en otro estudio, ¿cómo fue que tú dijiste, porque este es lo bonito, lo que me encanta es que las meditaciones guiadas de Erika son en español, ¿no? Porque muchas veces uno puede incluirse en las clases, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? A mí todavía me, 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 me cuesta un milisegundo que estoy participando de una clase y estoy haciendo la traducción, ¿no? ¿Qué dijo? Left, right, ¿qué? Esto... Y me encanta que tú nos estás hablando con, con nuestro vocabulario, con, llamando las partes del cuerpo como nosotros las llamamos, estas, ah, esa, esa meditación no tienes que hacer más que simplemente seguir su liderazgo, ¿no? Seguir la meditación que ella te está dando, porque mucho, a mí me pasa, puedo estar participando en unas clases y estoy tratando de concentrarme en relájate, pero también quiero traducir qué estás diciendo, ¿no? Estoy así como que, o traduzco, o me relajo, o qué onda. Y con Erika fue muy fácil entrar en esa atmósfera, ¿no? Y si me permites, ahorita les voy a platicar un poquito nuestra audiencia de cuál fue mi experiencia con ustedes. Claro que sí. No, llegué yo y ella, pues, me presentó el estudio súper, una, un ambiente súper lindo, incienso, los tapetes, tenía ahí sus, ah, los gabanes, sí, las cobijitas, las cobijitas muy lindas, y nos empezó a explicar, ¿no? Este, las puertas del estudio se cierran con seguro, te muestran las puertas de emergencia, y todo esto, y yo decía, ¿por qué, por qué cierran, no? Pero todo esto va, va guiado hacia el, la sensación de seguridad que están tratando de crear en ti, que en todo momento estás seguro, te están mostrando las puertas de, de emergencia, este, te están mostrando durante la meditación que vas a hacer esto, que te está poniendo en contexto el, el, como el plan, ¿no? De lo que va a ser su meditación, y una vez que te sientas y empiezas a trabajar con ella, a seguir los movimientos, los estiramientos, es como una relajación progresiva de los músculos, ¿no? Te, te mantiene enfocado en la respiración, y me encanta porque parte de lo que, y si me permites resumir, parte de lo que nos está compartiendo Erika, que es muy bonito, su historia de vida es, vino una enfermedad crónica que cambió tu vida, ¿no? Así es. Entonces, la vida es así, a veces puedes estar viviendo la experiencia en los cuernos de la luna, y la vida va a venir, y te va a dar patadas en el estómago, ¿no? Y te va a poner de rodillas, y vas a sentir que, la Erika que estaba corriendo, que estaba activa, que llevaba un estilo de vida saludable, y se, esa Erika se fue, y le tomó un tiempo hacer cope con su nueva Erika, con esta Erika que estaba cargando con un dolor crónico, que estaba tirando de todos los recursos necesarios para ver si podía lograr una recuperación, yendo al extranjero, ahora al extranjero México, ¿no? Bueno, yendo a México para recibir tratamientos, regresar, y me imagino que tu corazón estaba quebrantado al regresar y decir Cristo, vengo igual, ¿no? Y de alguna forma seguir buscando de recursos hasta encontrar esa parte que le empezó a funcionar, ¿no? Te levantas a las cuadras, viene la inspiración a través de esta película de, de, del, persona que estaba en la cárcel, ¿no? Y te motivó y empiezas a hacer cambios tú en tu vida, ojo, el cambio no vino de, del, el positivismo que ella tenía, pero de la activación que tuviste, porque dijiste, ¿me alarma va a sonar a las cinco? No importa, y yo lo voy a hacer. Y el cambio vino a los meses. Esa es la cosa que a veces nos enganchamos en actividades, y ya queremos hacer ejercicio una semana, y al, nos subimos a la báscula el viernes y decimos, no hombre, me estoy matando en las clases de HIIT toda la semana y no he perdido peso. Sí, así es, este, uno busca el, la pérdida de peso o resultados en cualquier, Inmediato, ¿no? Inmediatos, y no, incluso, este, pues mira, yoga no es este, un, un, digamos, no, no es como un, yo diría más que, que puede ser un implemento a la vida diaria, no precisamente que cambies de que digas, oh, yo hago pesas, yo hago zumba, yo corro, pero como que en todas esas áreas a veces uno descuida esa comunicación de tu cuerpo-mente, relajación, y entonces ese es un, un implemento, o sea, yo, yo, no, no diría o recomendaría que dijera, solo haz yoga, si lo puedes hacer. Ahora déjame, déjame comentar, mucha gente dice, no hago yoga porque yo fui una vez y hacen unas posturas bien difíciles y, y bueno, puede ser esa experiencia o a veces, este, si te vas al Instagram y ves esas fotos de personas, este, súper flexibles, que se paran de, sí, como que dices, no, 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 yoga no es para mí, pero ya cuando, y fíjate, esa parte me encantó bastante cuando, cuando tuve todas esas horas de aprendizaje, el yoga hay, hay de muchos, tenemos este, lo que es el, el, el yin yoga, que son unas clases y que se imparten en ese estudio, yo creo que en muchos, donde haces unas posturas lentas, cómodas, cómodas, este, y, y respirando, o sea, muy, bueno, siempre va a estar mucho el enfoque de tu respiración, este, pero ese enfoque que tienes en tu mente al estar, este, haciendo las posturas, cada postura tiene un beneficio, yo no me, no me imaginaba que a veces, este, con que, eh, hagas ciertas posiciones, estás masajeando tus, tus órganos internos, entonces, y, y uno quiere, eh, que por fuera se vea un cambio, pero el cambio es más interno, es una, eh, un balance que le das a tu cuerpo, a tu mente. Y ya para concluir con esto, creo que acabas de decir algo súper importante, Erika, nos olvidamos de esa conexión mente-cuerpo, y vivimos en piloto automático, ¿no? Cuando estaba leyendo acerca, porque la verdad que no estaba muy educada acerca del tema, de la yoga y el trauma, y me enamoré de lo que estaba leyendo, ¿no? De cómo la respiración profunda te ayuda a la regulación emocional, la relajación progresiva de los músculos que te van guiando, te ayuda a empezar a tener, a reconectarte con el aquí y ahora, que son, esto que acabo de mencionar, son habilidades básicas cuando estamos tratando de trabajar en nuestra regulación emocional. Entonces, la verdad que yo creo que sería un excelente recurso, como dijiste tú, Erika, tal vez no necesariamente que tienes que reemplazar todo por el yoga, pero incorporarlo como a tu estilo de vida, ¿no? Quizás cinco o diez minutos al final del día, si ya tuviste tu sesión de entrenamiento, este, si no sabes por dónde empezar, comuníquense con Erika. Algo que me encantó, y lo dijiste en el estudio, que se me quedó así, cuando le dije, bueno, nos vemos en el podcast, y me dijiste, pero sí te gustó, y le dije, me encantó. Me dice, porque esto no se trata de marketing, esto no se trata de promoción, ahí me derretiste. La verdad que sí, ella me, y estaba siendo súper, dice, esto no se trata de, te gustó, y yo me encantó. Yo salí de ahí, bueno, no les voy a decir, pero creo que hasta ronqué en la meditación del final. Oye, pero mira, uno también, este, de repente, yo como mujer me, me, este, trato de invitar, o, o, o me enfoco en decir, eh, amigas, jóvenes, señoras, hagan yoga, pero el yoga se inició hace miles, miles de años, o sea, se habla de cinco mil, seis mil, siete mil años, que se inició, y anteriormente, eh, la yoga la hacían los hombres, era como una práctica más privada, este, y ahora nosotros tenemos esas herramientas para hacerlos, es salud. Así es. Y es niños, adultos, que no digan, tengo cincuenta años, tengo sesenta. ¿Sabes qué es la cosa, Erika? Que a veces nos asusta lo que no conocemos. Así es. Y ya para concluir, les voy a decir, acérquense, aquí está Erika, como un recurso. Erika, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales? Erika Torres. Y también pueden seguir el estudio donde ella es instructora, se llama Freedom Studio, ella ofrece clases gratuitas, si es tu primera vez que estás como que, quiero explorar, pero no sé por dónde, contáctense con ella, mándenle un mensajito. Erika, hazles una invitación ya para que se animen, vengan y te conozcan. Bueno, los invito a que asistan al estudio de Freedom Yoga, que es el único estudio que se imparten clases de yoga en español. Su primera clase sería gratis, solo bajen la aplicación, anútense, pero sí, y la clase se está dando todos los martes a las once de la mañana. Esperemos que vayamos a tener otros horarios en fin de semana. Por ahora, martes once de la mañana, y si no alcanzas a registrarte o se te hace difícil, solo llega a quince minutos antes y ahí te ayudamos. Así es, aquí va a estar Erika con una sonrisota para recibirlos y tratarlos de maravilla. Así es de que si siempre han querido explorar o están curiosos, acérquense y mándenle un mensajito. Y muchísimas gracias por tu tiempo, Erika. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast, 318 Latino. 318 Latino. Tiene solo tus mejores gustos. En internet, desde Shreveport.